Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre las diferentes formas de transferir el título de una propiedad. Prepárense para convertirnos en expertos en compra y venta de propiedades. Primero, hablemos de las escrituras. Imaginen un documento oficial que dice, esta propiedad ahora te pertenece a ti. Eso es una escritura. Hay varios tipos, como la escritura de cesión, la escritura de garantía y la escritura de garantía especial. Lo importante es que todo esté en papel, firmado y sellado para evitar problemas después. Ahora, hablemos del contrato de compra y venta. Este documento especifica el precio, la fecha de entrega y otros detalles importantes. Es como un mapa del tesoro que los guiará a través del proceso de compra. Sin un buen contrato, pueden acabar en un laberinto legal. A veces, las propiedades pasan de generación en generación, como una reliquia familiar. Cuando alguien fallece y deja una propiedad en su testamento, se llama herencia. Pero si no hay testamento, el Tribunal de Sucesiones decide cómo se reparte la herencia. Es un tema delicado, amigos. Donación. Regalando un pedacito de felicidad. Se pueden regalar propiedades, y a eso se le llama donación. Pero ojo, que las donaciones tienen sus propias reglas e impuestos. La satisfacción de dar algo tan especial no tiene precio. Acción de división. Cuando los copropietarios no se ponen de acuerdo. Si comparten una propiedad con alguien y ya no se soportan, existe la acción de división, que es como una separación legal de la propiedad. Se vende la propiedad, y cada quien recibe su parte del dinero. Es una forma civilizada de resolver un conflicto. Transferencia a través de fideicomiso, planificando el futuro. Un fideicomiso es como una caja fuerte legal donde se pueden guardar bienes, incluyendo propiedades, para protegerlos y administrarlos de manera inteligente. Es una herramienta útil para la planificación patrimonial, asegurando que llegue a las manos correctas en el futuro. Intercambio, cambiando de propiedad sin pagar impuestos. ¿Sabían que pueden cambiar una propiedad por otra y posponer el pago de impuestos? Se llama Intercambio 1031, y es una estrategia popular entre los inversionistas inmobiliarios. Es un ganar-ganar. Transferencia ordenada por el tribunal. Cuando la justicia decide. A veces, la transferencia de una propiedad se decide en un tribunal, ya sea como parte de una sentencia legal o un acuerdo de divorcio. En estos casos, es fundamental contar con un buen abogado que los represente y defienda sus intereses. Posesión adversa. Un giro inesperado. ¿Se imaginan vivir en una propiedad durante años creyendo que es suya, y de repente descubrir que no lo es? Esto puede pasar con la posesión adversa. Una figura legal que permite a una persona adquirir el título de propiedad si la ocupa, y usa durante un periodo específico. Consulten con los expertos. Transferir el título de una propiedad no es cosa de juego. Hay muchos detalles legales, documentos, plazos y procesos que pueden resultar confusos. Consulten con profesionales de bienes raíces, como abogados especializados en el tema. Más vale prevenir que lamentar. A seguir explorando el mundo inmobiliario. Y eso es todo por hoy, mis queridos exploradores inmobiliarios. Espero que esta aventura por el mundo de las transferencias de propiedad les haya sido útil e interesante. Recuerden que el conocimiento es poder, y ahora están un paso más cerca de convertir sus sueños inmobiliarios en realidad. No olviden darle me gusta al video y suscribirse para más contenido interesante. Hasta la próxima.